¿A dónde te has ido a caminar, a descubrir qué bosques, mis árboles te extrañan en sus ramas? Mis árboles al extrañarte perdieron sus hojas. En el ocaso la gente apuntaba su dolor al desnudo. Esa silueta de árboles agónicos y tristes. Desde donde miras el cielo te proteges del sol. Mis árboles te extrañan en sus ramas. En mis árboles palpito, sabio pa' fortalecer mis ramas. El invierno me recibió en su nieve, calmo mis raíces, mi revecido corazón de árbol. En mis árboles cantores, nuevos pájaros sirven. En mis árboles cantores, besen mis ramas en el viento. En mis árboles cantores, brotan flores, brotan flores. En mis árboles cantores, frutos de vida sonora. En mis árboles cantores, alegra el pulso de la tierra. En mis árboles cantores, nuevos pájaros sirven. En mis árboles cantores, besen mis ramas en el viento. En mis árboles cantores, brotan flores, brotan flores. En mis árboles cantores, frutos de vida sonora. En mis árboles cantores, alegra el pulso de la tierra. En mis árboles cantores, nuevos pájaros sirven. En mis árboles cantores, besen mis ramas en el viento. En mis árboles cantores, brotan flores, brotan flores. En mis árboles cantores, frutos de vida sonora. En mis árboles cantores, alegra el pulso de la tierra. calor. demişa En mis árboles cantores, llorta de vida sonora. Nos muebles cantores, versen mis ramas en el viento. En mis árboles cantores, cantores cantores Brotan flores Cantores, cantores cantoresvs, brotan flores. Brotan flores Cantores, cantores frutos de vida sonora. Cantoré, 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 alegra el pulso de la tierra Cantoré, 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 cantoré Mi rama en el viento, cantoré, cantoré Cantoré, cantoré, cantoré Cantoré, cantoré